Bueno, vamos a visitar la casa de Madara ahora ¡Ey! ¡Claro a mí! Espérate, me voy a bajar Se cayó, se cayó entrando a la casa ¡Ey, vamos a patrullar, Rowdy! La policía Wey, 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 me robaron Wey, me robaron Loco, aquí no llega el ejército ¿Por qué no? Tremendo, loco Los jugadores están ahí ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aló! 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 ¡Sí, buenas! ¿Cómo estás? ¡Corre! ¡Sake vencido! ¡Alba! ¡Inori está acá! ¡Toma! ¡Es Inori! ¡Sí! ¡Alguien lo hace! ¡Inori, te chanteamos! ¡Bueno, me la levo! ¡Joder! Y spawnean un tainere en la piscina, Loco ¡Qué chulo! ¡Post!